¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un programa de Fanboy Podcast, el podcast que todos estabais esperando, era evidente, tenía que llegar el día en que esto volviera, necesitábamos volver todos y salvar este mundillo, luego os explicaremos bien en qué consistirá nuestra misión aquí dentro del Fanboy Podcast, pero bueno, antes de todo quiero presentaros, porque va a haber una parrilla diferente a las últimas, tranquilo, no es que los otros lo hayan dejado, sino que simplemente los otros están de vacaciones, tienen su propio programa, y de esta manera, pues lo que vamos a hacer es turnar un poquito, ¿no? Así que nada, os presento por orden, según lo tengo yo ahora en la cámara, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos de Midgard? Buenas, David, encantado, un placer estar aquí en este regreso de Fanboy Podcast, y en segundo lugar, pues hablar de este maravilloso juego, ¿no? Que significa SEGA, totalmente. Totalmente, totalmente. Luego tengo por aquí a Fer, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? SEGA Saturnero, hermanos de Midgard, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David, tío? Pues mira, bien. Yo creo que hoy vamos a conseguir que haya gente que, no te voy a decir que sea más sabia, ¿no? Pero sí que sea un poco menos ignorante, tío. Exactamente. Así que nada, un placer estar aquí. Bueno, la ignorancia muchas veces se viste de amarillo, ya tú sabes, pero bueno, intentaremos que todo esto cambie con el paso del tiempo. Y por último, mi gran amigo Akira-san, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Presentador de retroactivos y gran amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Bien, aquí, ya que no hacemos retroactivos, vengo aquí a ver qué me contáis. Exactamente, bueno, pues tranquilo que te irás contento, eso seguro. Aquí nadie se va molesto nunca. Así que bueno, hechas las presentaciones, vamos a tirar para adelante y vamos a hablar de un juego que es Buke Insignia de SEGA, ¿vale? Quizá no sea el más conocido por todo el mundo, pero sí que es un juego que, como ha comentado antes compañero Oscar, respira SEGA por los fotocostados. Y ese juego es Virtual Racing, posiblemente el juego más novedoso y uno de los mejores juegos de coches a los que yo he jugado nunca. Es impresionante, la primera vez que lo vi no me lo podía creer que eso pudiera funcionar en pleno 1992. Pero bueno, vamos a ello, ¿vale? Vamos a empezar un poquito con la introducción del juego. Virtual Racing, todos sabréis que está creado por SEGA AM2, ¿vale? En su versión arcade está creado por la placa Model 1. Y en el año 1992, concretamente, un tal Dios Suzuki, sí, Dios Suzuki exactamente, fue el creador de este juego, ¿vale? Juntamente con Toshiro Nagoshi, que es el de Yakuza, me parece, si no voy equivocado. Este juego tiene varias versiones. Tiene su versión arcade, su versión Mega Drive, su versión 32X y Saturn, que son las principales que vamos a tocar hoy, ¿vale? Y luego a posteriori tiene una serie de remixes, por decirlo de alguna manera, que son el de PlayStation 2 con el SEGA Classics Collection y el de Switch, ¿vale? Que no está nada mal para ser una mierda de consola. El juego es un juego de entorno poligonal, ¿vale? Básicamente, si no es el primero, es uno de los grandes juegos de entorno poligonal. Y si no el primero, pues es el primero en tener cierta calidad, ¿vale? Hasta aquí quería que vosotros mencionéis un poquito algo sobre el tema de Yusuzuki, queréis añadir alguna cosa a M2, Yusuzuki, creo que estamos hablando de grandes nombres. Bueno, hay que decir un poco, ¿no? Que el Virtua Racing no fue el primer juego poligonal de conducción, ¿no? No. Hubieron otros hechos por Nanko, ¿no? El famoso Winning Ram, que fue en el año 1988, si mal no recuerdo. Fue un juego que a razón Japón, porque tenía la famosa placa System 21, ¿no? Poligonizer, que movía 60.000 polígonos por segundo. Y fue un rotundo éxito, ¿no? Y digamos que SEGA necesitaba dar un golpe en la mesa, ¿no? Con este Virtua Racing, ¿no? Sacando los 180.000 polígonos por segundo. Exacto. Bueno, Fer, ¿tienes algo que añadir al respecto? Sí, bueno, aparte de lo que es Virtua Racing en sí, hay que decir que Yusuzuki, pues también innovó en lo que fue todo el tema de las Taikan, ¿no? Ya no simplemente no era una pantalla, sino prácticamente era lo que conocemos como Cávines, ¿no? Bueno. Lo tenemos ahí con Hanon, con Aurun y Virtua Racing también. Aster Barner, por supuesto. Exactamente, la de Aster Barner. Yo nunca tuve la suerte de ver esa máquina y dicen que la gente que era espectacular, ¿no? Pero vamos, que no solo... A veces hoy en día se recuerda muchas veces a Yusuzuki solo por juegos como Sienmo, que vale, que será maravilloso. Pero hay que decir que el fuerte de este hombre era el recreativo, el arcade puro y duro. Sin duda, Tony, ¿algo que añadir? Pues, a ver, no sé. Yusuzuki a mí me caía bien hasta Virtua Fighter. A partir de entonces me parece un sacapasta como Kejin Afune o Hideo Kojima u otros tantos. Pero bueno, en su momento me parece que hizo algo muy bueno Virtua Racing, la verdad es que... A ver, a mí los juegos de coche no me gustan demasiado, pero sí que reconozco lo que son. Y creo que Virtua Racing en su momento era un peledazo. Tanto técnicamente en la versión arcade como lo que representó en Mega Drive. O sea, ver una Mega Drive moviendo eso no te lo podías creer tampoco. Y nada, aparte de eso, pues eso, estuve viendo un poco a Winning Run y Hard Drive en estos juegos antiguos y tal. Y sí que es verdad que Virtua Racing le dio un par de vueltas al concepto. Genial, tuvimos suerte que en la industria no había sacavilletes como si Jeru vende motos, pero... Bueno, estaba, estaba. Ah, vale. Lo que parece que no hacía arcade. A veces nos olvidamos de la gente influyente. Bueno, como estábamos comentando, habéis hecho súper bien en reseñar que era algo novedoso por el tema poligonal, sin duda, ¿vale? O sea, es algo que saltaba a todas luces. Entonces, como habéis comentado también, había otros juegos anteriores como el Hard Driving, el Stand Runner o el Winning Run de Nanko, que es el que ha mencionado Oscar también, ¿vale? Que es del año 1988, todo un logro, la verdad. La System 21, de todas maneras, tuvo... Esto lo está hablando con Tony Statale. Tiene un par de revisiones, ¿vale? Y hasta que consiguió una máquina realmente estable y tal, pues tuvieron que pasar un par de revisiones. Pero bueno, tiene su mérito. En 1988, la verdad, que tela marinera. Centrándonos ya un poco en lo que es en el juego, Virtual Racing es sin duda un juego arcade. No se trata de un simulador como tal, ¿vale? Es un juego puramente arcade. Pero bueno, tiene muchas cosas reales que podrían parecer un simulador, como es el tema de ir buscando las mejores trazas, o modular el acelerador y el volante para evitar temas de derrapes y todo esto. Esto, pues, quieras que no, era novedoso para la época. El coger, joder, un trazado de una manera o de otra, ya no era el típico juego con el scaling, este lineal, que solamente tenías que echarte para un lado o para otro. Aquí, pues, oye, el trazado iba mejorando y tal, y de hecho el Virtual Racing, si por lo que se caracteriza, es por un juego que puedes mejorar cada día. O sea, nunca vas a hacer una partida exactamente igual en Virtual Racing. Es imposible, no existen las partidas iguales, ¿vale? Así que hay que sumarle un mérito a todo esto. Centrados en la versión arcade, ¿vale? Vamos a hablar de tres versiones arcade. Vamos a hablar de la primera, que es la más básica de todas, ¿vale? La que nos vamos a centrar, que es la que coincidiría con lo que es el aspecto del juego en general. Por favor, interrumpidme cuando queráis, ¿eh? Para lo que sea. Mira, la tasa media era de 57 fotogramas por segundo, ¿vale? Tenía neumáticos dibujados, humo, chispas y hierba en los trazados. O sea, es que era impresionante ver que dejaba trazada la línea de la rueda, con cualquier derrape, lo que sea, aquello era impresionante. Es que eso era puro realismo, ¿vale? Para la época. Entonces, fue la primera máquina 16,9 de 36 pulgadas, ¿vale? Tiene multicámaras. Es decir, puedes enfocar las cámaras según tú vayas queriendo, desde el interior del vehículo, un poquito fuera, cenital, en fin. Tiene bastantes cámaras, ¿vale? Que también era súper novedoso para la época. Quizá lo único negativo de todo esto es que tiene ausencia el mapeado de texturas, ¿vale? Luego, Toni, si quieres nos sabes un poquito a la mente. O bueno, comunícalo, dinos un poco a ver en qué consiste el tema del texture mapping. El mapeado de texturas es básicamente... A ver, una textura es más que un sprite, ¿vale? Que es un conjunto de píxeles que hacen un dibujo. Y el mapeado de texturas lo podríamos interpretar como si fuera una pegatina, ¿vale? Cada textura sería una pegatina que pegas encima de lo que es un polígono. Para pintarlo, digamos. Y eso sigue hasta el día de hoy. Eso siempre ha funcionado así. Una pegatina de texturas no es más que eso. Cierto, vale. Eso de lo que se olvidaron en Nintendo 64, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Se lo dejaron, se lo dejaron, sí. Bueno, también os comento que existía versión 4.3 y 16.9. Pero bueno, eso es irrelevante en cualquier caso. Una partida valía 50 pesetas, ¿vale? Que ahora ya me lío con los euros. Y luego, el sonido integraba dos Yamaha, ¿vale? Con un total de 56 canales de puro sonido PCM. O sea, veréis que el juego... Una de las características que tiene el juego es que no se caracteriza por darle una especial relevancia a las músicas. De hecho, si os fijáis, es básicamente cuando cruzas un checkpoint o acabas de iniciar la carrera, sí que te salta una música. Pero durante el juego se centran más en los aspectos de sonido del propio vehículo, en los derrapes, en todo ese tipo de cosas. En las aceleraciones, cuando te acelera alguien por la derecha, oyes el sonido en estéreo por la derecha, en fin. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Algo que añadir, chicos, que se me haya podido olvidar, algo que reseñar. No, quizás algo a lo mejor ha sido el desarrollo, ¿no? Como curiosidad, por ejemplo, el desarrollo del juego empezó antes de que se hiciera la Sega Model 1. De hecho, ¿no? Está diseñado para esta placa, especialmente el juego. Y como había empezado el desarrollo, ¿no? No tenían todavía el hardware hecho. Así que tuvieron que imitar en un PC el hardware de la Sega Model 1 para poder hacerlo, ¿sabes? Y también es bueno que el juego no... Yo sé que ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Que no es un simulador, porque no se basó en ningún Formula 1, sino en un superdeportivo Bugatti, porque tenía como las ruedas más juntas. Y esto hacía un poco que la conducción fuera mejor para él, más divertida y tal. Genial. Nada, es bestial lo del tema de Victor Ricci, la verdad, que es impresionante. Bueno, ahora que hablabas... Perdón que te interrumpa. Ahora que hablabas de la Model 1, una cosa que me parece interesante de la historia de la placa es que realmente es como lo que dice él, que se creó como un banco de pruebas. Realmente su idea, a lo mejor no era sacar esto todavía, pero vieron que funcionaba, entonces sí que sacaron un juego. Pero el Model 1 realmente es un banco de pruebas que culminaría al final en el Model 2. Sin duda. Por eso el Model 1, por ejemplo, no tiene mapeo de texturas, Model 2 sí. Pero realmente Victor Ricci fue la prueba en el banco de pruebas de la Model 1. O sea, es que realmente es algo experimental que luego funcionó y consiguieron sacar un juego de ello. Pero yo creo que en su cabeza al principio no era más que un test. Vamos a ver qué podemos jugar con polígonos y a ver qué nos puede salir. Exactamente. De hecho, es que fijaros que la Model 1 básicamente destacan siete juegos, de los que reseñables, reseñables son tres, que son el Star Wars, el Virtua Fighter y el Virtua Racing. Realmente. Luego todo ese plato fuerte de grandes máquinas que son inolvidables para todos, se encuentran más bien en la Model 2. Pero que de hecho tenemos un programa en FOMO y Polka para quien lo quiera recuperar, ¿vale? Sobre Model 2. Es impresionante la historia de la creación del chip y todo. Es absolutamente impresionante. Pero bueno. Por último y para cerrar un poquito el tema este, salvo que queréis añadir alguna cosa más. Sí que diré que SEGA siempre se ha caracterizado por ser innovadora en cuanto a la tecnología, ¿no? Entonces, pensar que una Asisten 32, ¿vale? En el año 1991 es previa a Model 1, ¿vale? Tienen más o menos la misma nomenclatura. Son procesadores NEC 32 bits con un Z80, ¿vale? No sería alcanzada por una máquina similar, ¿sabes? Sin tener en cuenta el tema del Asisten, que era su... Del Asisten de Nanko me refiero. Era su, digamos, su talón de aquí. Siempre luchaban entre ellas un poco, sí. Pero toda la gente esta que se llena la boca de decir Capcom, Capcom, no sé qué, Capcom por aquí, Capcom por allá, tal. Pues no sería alcanzado el nivel en una placa Capcom en tecnología hasta el año 1996 con una CPS-3. O sea, imaginaos, hay cinco años de avance tecnológico por parte de SEGA. Os estoy hablando de cinco putos años de avance tecnológico. Es que es muy fuerte, cuando hablamos de todo esto, que son dados que a mí se... Los oyes una vez por ahí y ya se te quedan, porque es que es algo que no es normal, ¿vale? Normal que luego hubiese tanto gasto y tanta historia, porque es que es normal, es que estás al frente de todo esto. Es algo impresionante. Pues como comentábamos antes, había varias versiones de la máquina de Virtual Racing, ¿vale? La más básica era un monitor EGA de 26 pulgadas con sonido estéreo y un Ford Feedback, ¿vale? Que es el tema de lo del volante. Luego teníamos, que no estaba nada mal y era una mejora sustanciable, estaba la versión Deluxe, ¿vale? Que era una pantalla de 36 pulgadas de 16.9, ¿vale? Acordaros de la época, por favor, estoy hablando de 1992, ¿vale? Y de tubo, ¿no? Y de tubo, y de tubo. De 36 pulgadas todavía, ¿eh? Pero espérate, que lo mejor está por llegar. Tenía un sistema neumático que regula la fuerza del volante y un sistema complejo de cojines de aire que simulan efectos de fuerza centrífuga en curvas y en deceleraciones. Básicamente, algo real que no se había visto hasta el momento. O sea, es que, la verdad, echamos la vista atrás y, joder, es que la máquina, el feedback que tiene el volante y todo esto, era algo inusual verlo, ¿vale? De hecho, las máquinas eran carísimas. Luego tengo unos ejemplos, ¿vale? Que los vamos a nombrar. Y ante todo, ya viene la sacada de chorra a nivel arcade más máxima del mundo mundial, que es el Virtua Formula, ¿vale? Que salió un año más tarde, en 1993, y que se componía, atención, esto es un conjunto, ¿vale? Se componía de 4 a 8 monoplazas hidráulicos de 74 pulgadas, ¿vale? 4 monitores de 25 pulgadas para la grabación de los pilotos que estaban conduciendo el vehículo. 2 retroproyectores de 60 pulgadas para ver la carrera en vivo y con posibilidad de locutor. Había un micro en el que una persona podía narrar la carrera, ¿vale? Y diréis, ¿esto qué puede valer? Vale, pues hay un ejemplo muy claro, acabé encontrando el precio, y el precio de este pedazo de dicho bestial que estaba en la Joy Police en Japón, en esa época, costaba 120 millones de pesetas. Y se habla que hubo una máquina de estas en Valencia. Pero yo no he podido contrastarlo, ya si algún oyente es de Valencia, ha podido verlo o lo que sea, pues que lo comente. Chico, ¿queréis comentar algo respecto a esto? No, yo he escuchado eso, que valían, el gabinete este de lujo valía como 25.000 dólares, salía simplemente uno nada más. Sí, sí, uno, es que estamos hablando de un vehículo, ¿vale? O sea, prácticamente, las pantallas, el tamaño que tenían, pero es que lo de Virtua Formula es que es algo impresionante, es que era como estar en una carrera de verdad, en, no sé, en cierto modo, yo me he quedado absolutamente impresionado con todo esto. Una de las idades de Oya de Sega, o de Sega, vamos. Ya me acordé antes de lo que me había olvidado, ¿vale? Y era que algo que impresionó mucho a Sega fue que Yu Suzuki creó la perspectiva esta, aérea, que les fliparon, les flipó, pues como vieron la demo y dijeron, venga, vamos a hacer un juego ya, venga, para competir con Winnie and Run. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo siempre juego en vista aérea, es la vista que elijo yo siempre para jugar a Battle Racing. Pero es que hay que decir que la vista en primera persona es complicada a veces, ¿eh? Muy complicada, y la segunda más cercana, ojito también, ¿eh? Para las curvas y tal. O sea, que, nada, flipante. Y nada, dicho todo lo que es el nivel arcade, hemos hecho una pequeña presentación de lo que es el juego, la novedad y demás, ¿vale? Ya vamos a lo que es el plato fuerte, por decir entre comillas, que es lo que nos ha llamado realmente a hacer el podcast, que es su versión de Mega Drive y posteriores versiones venideras, ¿vale? La versión de Mega Drive nace dos años más tarde del proyecto de Arcade en 1994 por parte de Sega Sports, ¿vale? La respuesta al chip SVP, madre mía, es que me entra la risa, ¿vale? Ahí está Tony con su versión japonesa. Yo creo que sería injusto no comentar, por si alguien no conoce, lo que es el SVP, ¿vale? Le voy a dejar el honor de las presentaciones, por ejemplo, a Fer, que comente un poquito. Fer, ¿tú qué nos puedes hablar del SVP? Pues nada, el SVP es un, bueno, como todo el mundo sabe, Super Nintendo tienen en los cartuchos algunos chips de apoyo, ¿no? Pues uno de los cartuchos de Mega Drive que trae una especie, que tendría que ser algo parecido, es el SVP de Sega, que viene en este Virtua Racing. Sí. Que si no me equivoco mal, esto es un chip que Sega le pidió a Lojit Martin, ¿eh? Es el fabricante, me parece, que era un tipo de fabricante aeroespacial o algo de esto. Sí, de Estados Unidos. Y le encargaron el chip más que nada para, pues eso, para dotar un poco de potencia ese cartucho y que Mega Drive pudiera mover, pues esos entornos poligonales. Es verdad que en Mega Drive hay algunos juegos que imitan, no es polígono en sí, pero sí imita un poco ese efecto, pero en este Virtua Racing sí estamos hablando de polígonos, no estamos hablando de un efecto. Nada, Lojit Martin, donde jugó el papel más trascendente de todas estas categorías de arcade, fue sin duda con el tema de la Model 2, en el que compraron el motor gráfico 3D, ¿vale? Pero es que es, bueno, ya Model 2, quien quiera escucharlo, está el programa anterior, es algo impresionante. Tony, coméntanos algo del SVP, a ver si, digo SVP, perdona, del FX, casi, pobrecillo, insultándolo. Dime, 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 dime algo del Super FX, coméntanos algo, ilústranos en la base técnica del FX, perdón. Bueno, no, a ver, la idea del FX, bueno, vamos a hacer un poco recapitulación, primero, esto es un chip de apoyo, ¿vale? Esto es porque la consola no puede, obviamente, pues hacer lo que el juego demanda. La única virtud que tiene esa consola es volverse amarilla, porque veo que todo lo demás, de forma natural, lo único que hace es eso, cambiar de color, porque el resto de cosas tienen que ir siempre unidas a algo. Sí, no, no, a ver, más allá de la parte de eso, que es una consola, pues eso, que se hizo continuando la NES y poco más. La cosa es, si nos ponemos en el lugar de un equipo de desarrollo, tú, por ejemplo, planteas yo que ponte Star Fox, ¿vale? El juego que tanto te gusta. Sí. Tú dices, vale, quiero hacer un juego de aviones polígonal. Lo único que tienes en ese momento es o un PC o una Super Nintendo. Entonces, ¿qué haces? Pues no puede, la Super Nintendo no puede mover polígonos. ¿Qué dices? Pues vamos a plantearnos añadir algo a ese cartucho para que pueda mover polígonos. Y eso es lo que hace, básicamente, un chip como el FX. Esa es la situación es calcular. Y disculpa que te interrumpa por esto, pero, claro, quizá la gente de Super Nintendo podía haberse planteado, en vez de hacer el ridículo con este chip miserable, ¿por qué no intentamos hacer algún tipo de juego como el F-22 Interceptor o como el MiG-29 o el F-119 Night Storm, por ejemplo, que son juegos en Mega Drive que, en cierto modo, son poligonales, ¿vale? Y se mueven, a ver, se mueven de una forma bastante pausada, pero sin ningún tipo de chip adicional. Quizá es que el motor de la Super Nintendo estaba gripado de fábrica. ¿Podríamos decir eso? Complicado. No, a ver, lo que pasa, bueno, esto lo podemos contar si quieres en otro programa, pero la historia es que Star Fox, realmente Star Fox, que fue el primero poligonal, no era más que otra demo, igual que lo que fue Virtua Racing, se planteó como que Argonaut, que son los que desarrollaron el chip, fueron los que dijeron, oye, tenemos aquí un... hemos desarrollado un chip, una herramienta tal, para desarrollar en polígonos y tal, y al señor de Nintendo, sobre todo al señor Miyamoto, le hizo gracia la idea y lo hizo. Super Nintendo no puede moverlo, y obviamente está más y claro, ¿no? El juego va a 15 frames a pedales y rascate a gusto. Bueno, a lo que iba antes. Pues son chips de apoyo, entonces en Megadrive pasó lo mismo. En Megadrive ellos ya tenían una base, porque tenían un juego hecho en Model, Model 1, y necesitaban portarlo a la Megadrive. Megadrive no tenía potencia para hacerlo, entonces lo más fácil, entre comillas, era hacer un chip que solo tuviera que mover lo que necesitaba ese juego, que eran polígonos. Entonces ese chip está, digamos, adaptado para hacer ese juego. Luego, como ya supimos, Joe Miller comentó en una entrevista que tenían preparado un Virtua Fighter y un Daytona, pero al final los movieron a Saturn, por motivos obvios. Pero la idea es esa, que es un chip preparado para ese juego. Bueno, no es por defender al FX, porque el FX es lo que es, pero el FX es un chip más general, porque en otros juegos se usa para otras cosas. Por ejemplo, excepto 2D, que no puede mover la máquina, rotaciones, zoom, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso, lo que estábamos antes. El SVP no es más que eso. Es un chip que lo que hace es permitirle a la Mega Drive liberarle del trabajo que ella no puede hacer, que es el cálculo de polígonos, que es dibujar polígonos, bueno, ya sabemos, ¿no? Para poder dibujar todo lo que son los coches y tal. Así la Mega Drive solo se encarga de dibujar los fondos, algunas barras de color, lo que sea, las puntuaciones y poco más. Y no sé si quieres que te diga algo más, pero básicamente el Virtual Racing te ha dicho. La verdad que ha quedado explicado de forma cojonuda, para que lo pueda entender el público llano, como yo, en este caso. Que la parte, digamos, que más flojeo siempre es la parte un poco más tecnológica, por decirlo de alguna manera. Yo siempre tengo una forma de explicarle a mis amigos lo que es el chip FX. Muchas veces, voy a lo sencillo y digo que es una mierda, pero claro, a veces te piden que especifiques un poco más sobre las cosas. Y yo muchas veces le digo, mira, el StandRace es como una pandemia. Le digo, pero la mejor vacuna es no jugarlo. Entonces es una forma que tienes de poder evitar llevarte sustos y problemas como ese que tienes ahí. ¿El qué? No sé de qué me hablas. Hostia, mira, mira, mira. Qué maravilla. Ah, qué bonita la carátula. El StandRace. Es que la carátula es puramente arcade. Tú lo ves y dices, este juego es adulto. Bueno, yo no sé si sabéis, yo siempre lo... No sé, una vez me puse a planteármelo, digo... Sabéis que este, el anuncio típico de Super Nintendo, el StandRace, lo hizo Carlos Sainz, con el pack de Carlos Sainz, ¿no? El que estaba en la portada de la caja. Exactamente. Yo no sé cómo se prestó. Vaya palo. No sé cómo se prestó. No, no, pero es que lo cojonudo es que el karma se la jugó. Porque fue presentar el StandRaceFX y al año siguiente, cuando tuvo la máxima competición de rally posible, perdió en los últimos circuitos que le quedaban, teniendo una ventaja tremenda, perdió porque se aparecían unos troncos en el trazado y perdió el mundial. Entonces yo creo que al fin y al cabo es un poco el karma, ¿no? Dice, tú vienes aquí a joderme los cumpleaños y las comuniones de mis hijos, pues yo te lo devuelvo jodiendo de las carreras y los mundiales. Al final, todo se pone en su sitio. Fíjate, el karma, ¿eh? Pero esos troncos llevan la etiqueta de SEGA debajo. Pues podría ser, podría ser. Ponen SVP. Son troncos adicionales. Son poligonales, ¿no? Sí, sí, sí. Son troncos de apoyo. Son con textura de mapping. En fin. Mira, pues vamos a meternos de lleno ya en lo que es la versión de Mega Drive, ¿vale? Una vez explicado en qué consiste de la forma más gráfica el chip Super FX, vamos a lo que de verdad nos ocupa, que es el SVP, ¿vale? Lo realmente importante, un chip que sirve para algo. Es un chip, como ha dicho Tony, en lo que los entornos se convierten completamente en poligonales, ¿vale? Consigue que el juego vaya a 15 frames por segundo y 16 colores, ¿vale? 16 colores que tú los ves en apariencia y no notas. Dices, joder, este juego está de puta madre, está súper bien acabado y tal. Bueno, pues 16 colores, para que luego se quejen de los colores, los paletos de colores. Resulta que el chip SVP consigue mover 6.500 polígonos por segundo. He visto cifras entre 5.000 y 6.500, pero bien contrastadas llegan a 6.500 polígonos por segundo, ¿vale? Mientras que el chip Super FXIDA puede mover hasta 1.000 polígonos por segundo como máximo, ¿vale? El precio del juego era realmente el lastre que tuvo Mega Drive. El precio eran 12.000 pesetas, ¿vale? Si yo me coloco en la época ahora mismo, os voy a decir que yo el juego no me generaba más interés que el mero hecho de verlo en movimiento. Yo lo veía y decía, joder, que saca de chotra, que juegazo, que tal, no sé qué. Pero yo en ese momento, primero, no estaba para juegos de coches. A mí me gustaban más otro tipo de juegos de lucha, de plataformas, siempre han sido mis géneros favoritos. Y aparte es que el precio, la verdad, que te cortaba un poquito el rollo, ¿vale? Y eso que yo he comprado juegos de importación como el Buju Red Sudden, Street for Race 3 y otros juegos, Fatal Fury 2, que me salieron por un ojo de la cara. Pero la verdad... Aún así eran más baratos que muchos de Super Nintendo. Sin duda, sin duda. Es que el precio general de Super Nintendo básicamente andaba por ahí, entre las 9.900 y las 13.000 pesetas. O sea que... En fin. De importación, 18.000. De importación, sí, sí, no, no. El Dragon Ball Z2 aquí en Palma costó 27.000 pelas. O sea que con eso os lo digo todo. A locos. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Os voy a comentar... No, mira, prefiero que lo comente un poquito Fer. Fer, el tema de Virtual Racing de Megadrive. Coméntanos un poquito en qué consiste el juego en líneas generales. Nada, el juego realmente no es más que lo que conocimos, sobre todo más tarde. Porque hay gente que se puede conocer seguramente con más juegos como Sega Rally que el propio Virtual Racing, ¿no? Pero vamos, es un juego enfocado a la conducción tipo arcade, tres circuitos. En este caso Megadrive teníamos el beginner, medium y esper, ¿no? Y bueno, contaba nada más que de intentar llegar primero. Yo es que me confundo con la versión de 32X, perdón, que está más que tengo fresca, ¿no? Pero vamos, no es más que un juego de conducción donde hay que adelantar una serie de coches. 16, creo, ¿no? Y llegar... Sí, Megadrive y 16. Vale, vale. Pues te digo, pues era eso, intentar llegar primero. La dificultad está en lo que ha comentado antes David, un poco el tema de evitar, por ejemplo, pasar por la hierba, pues se ralentiza el coche y te va a pegar un trompo, que es lo más habitual que suele pasar. No girar mucho, muchas veces tampoco en una curva, porque el coche iba perdiendo adherencia. Pero eso no es, es un juego de coches muy, muy sencillo. Yo tampoco, a ver, no tengo mucho que destacar, yo destacaré después en el tema de lo que es intentar exprimir y mejorar lo que es tus tiempos, ¿no? Y demás, eso es lo que... es lo que costa el juego, tampoco uno tiene mucha chicha. Genial, yo quiero conocer las opiniones de Oscar y de Tony en este mismo orden, si es posible. Ah, bueno, pues a mí, lo que... bueno, yo tengo que decir que la versión que más jugada es la 32X, que lo que lo haremos, y me parece un juego que es tremendamente adictivo, son carreras muy cortas, la verdad, pero te propone un verdadero reto, ¿no?, de intentar mejorar en cada curva, en cada trazada, y esas ganas de volver a jugarlo y volver a ponerlo otra vez, es lo que tiene maravilloso este Virtua Racing. Sinceramente, bueno, la versión de Mega Drive, digamos que son los tres circuitos arcade, ¿no?, creo, que no tiene más añadido, me parece, prácticamente. Nada. Nada, pero, bueno, que tiene sus niveles de dificultad y cada cual, pues, es más complicado que el otro. Nos parece... Tony, perdona, quiero conocer tu opinión y luego quiero hacer una reflexión. Vale, bueno, yo no soy muy... ¿Qué te pareció? Yo no soy muy aficionado a los juegos de coches, en general. A mí me gustan los juegos de lucha y aventura y tal y cual. Pero cuando me dijiste de hacer el programa, pues ya te dije que yo sí tengo que hablar un poco del juego, al menos con hacerlo, me lo tengo que comprar. Te lo escogí y me lo compré, me lo compré. Además, como yo siempre compro juegos en japonés, pues me compré la versión japonesa del juego, el cual luego me di cuenta de que no entra en la Mega Drive Pal. Y dije... Tuve que jugar con la platita suelta. Tengo que destornillarlo y ir a jugar. Pues mejor, así te mira... Es un honor que te esté mirando la cara directamente el SVP. Sí, el chip este, el SVP. Bueno, la cosa es que el juego, a ver, es un juego sencillo, de tres circuitos. Es sencillo, no. Es sencillo de complejidad, porque el juego es difícil a morir. Sí, es dificilísimo. Además, yo que soy bastante manco para los juegos de coches, pues tengo bastantes problemas para llegar primero. Solo he jugado a la versión de Mega Drive. He visto la de 32X por encima, que creo que la vi en tu casa, me la enseñaste el otro día, David. Y he jugado también al de Switch, a la versión esta que salió en Switch, que es una delicia cómo funciona el juego y todo. El Mega Drive tiene un problema de popping bestial, de que aparece todo de repente a dos metros de distancia, que luego en el de Switch he visto que no hay popping, porque ya claro, obviamente, ¿no? Pero en general, a ver, si lo hubiera jugado en la época y me hubieran gustado los juegos de coches, creo que ahora sería uno de mis juegos favoritos. Yo es que me encanta esa reflexión que has tenido a lo último, porque es que, no sé, yo es que creo que todo el mundo que juega a Virtual Racing luego se queda flipado. Luego dice, hostia, lo que me perdí en el 94, tío. A ver, tiramos mucho de la nostalgia, ¿no? De juegos favoritos porque los jugué de pequeño. Sí, pero fíjate... Y eso nos pasa, nos pasa. Fíjate cuántas veces nos ha pasado que hemos hablado de juegos, yo qué sé, hablamos de un Final Fantasy VII, ¿no? Si más lejos, de PlayStation. ¿Cuántas veces habéis oído el tema de qué mal ha envejecido este juego, es injugable, no sé qué, es que mira eso, es que tal, es que mira qué polígono, qué tal. Es que Virtual Racing es un juego perfectamente jugable a día de hoy, con lo cual invito a los oyentes a que le dediquen un tiempo, ¿vale? Ahora vamos a ir a las otras versiones y luego que cada cual elija la que quiera. Sí, y luego lo hablaremos también en el tema de los padres, es que ahí te la hay que cortar. Es que por eso te digo, tú ves comentando, Fer, lo que vayas viendo sobre la marcha, yo os pido por favor que me interrumpáis, porque yo voy aquí a mi rollo siempre y no paro de hablar. O sea que... Algo interesante también que tiene es que sigue un poco el patrón, ¿no?, de los juegos arcade de Sega, donde, por ejemplo, el sistema manual va a hacer muchos mejores tiempos que en el modo automático, digamos, de cambio. Y mira, de hecho quiero añadir, ya que has sacado el tema, porque lo habría sacado quizá más para 32X, para el 72X, es cierto que yo recomiendo a la gente que sean más pro del juego, quería que quizás se dieran cuenta por ellos mismos, pero bueno, igual es algo que tienen ahí pendiente. El juego, en su modo manual, tiene una marcha más de velocidad, ¿vale? Y esa marcha más, salvo que hagas el trazado absolutamente perfecto en el circuito del puente del bike bridge, ¿vale? Es prácticamente imposible quedar primero en el bike bridge. Sin embargo, si consigues manejar bien el modo manual, sí que es verdad que el coche a ser más rápido consigues... También hay más peligro de derrape, pero bueno, ahí está el jugar y aprender a hacer los trazados, ¿vale? Entonces, que a mucha gente quizá no lo sepa, pero tiene una marcha más el manual, ¿vale? Yo, por mi parte, puedo dar por finalizadas algo, que desañadir algo, la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive, digamos que es la que nos ilustra, en cierto modo, porque arcade, yo, por ejemplo, aquí en Palma no tuve la oportunidad de jugarlo, ¿vale? Aquí no llegó nunca el arcade. Yo, por ejemplo, lo que tengo que decir es que para mí Virtual Racing es 32X. Es verdad que yo, por ejemplo, yo no tuve versión de Mega Drive de 32X hasta muchos... digo, de Mega Drive normal, hasta muchos años más tarde. Lógicamente, yo, al igual que David, pues prefería otros géneros en aquel momento, plataforma, y no me metí casi en género de velocidad hasta los 32 bits con Saturn. Entonces, para mí, evidentemente, luego murió con el tiempo ese Virtual Racing y demás, pero para mí, el Virtual Racing es 32X. Sí. De hecho, vamos a pegar el salto ya a la versión de 32X, que es donde creo que... Antes de pasar, quisiera añadir algo, que es que debido al coste del cartucho, entre el periodo de la Mega Drive y la 32X, antes de que pensara ya de que la Mega Drive ya estaba en su época, de que estaba decayendo y por eso inventaron la 32X y tal, puedes decir que planearon una especie de cartucho modular, estilo el Add-On, como el Sonic 3 y Knuckle, para que tuviera ya el chip y directamente tú le encajaras el cartucho que saliera directamente para este formato de su VPN, engancharlos por encima en la Mega Drive, cosa que al final, pues no... Se desechó. Con el tema de las ventas y tal, pues se fracasó ese proyecto, pero ahí estaba... Obo ustedes y época, el problema de siempre, pero como siempre, estamos hablando de innovación. Es que eso realmente era una 32X entre dos, aparte por la mitad, porque la idea era la misma, o sea, es solamente los chips que necesita el juego para poder funcionar. Bueno, es que algún día comentaremos el tema 32X, que lo tenemos pendiente para el canal de Hermanos de Midgar, un capítulo que dedicaremos a 32X, ya veremos toda la versión de 32X que se estaban planteando, ya veréis cómo es una evolución al final, que la 32X no es que se pensaba una cosa y al día siguiente estaba hecha, fue todo un cúmulo de circunstancias, ¿vale? En base a Mega Drive para poder hacerla, eso ya lo comentaremos en su debido tiempo. Pues chicos, llega lo que es para mí el momento clave del podcast, ¿vale? El momento que, digamos, he estado esperando, que es la versión de 32X, ¿vale? 32X que sabéis que es una consola que tengo mucho cariño, no se caracteriza por tener muchos juegos, pero los pocos que tiene son buenos, ¿vale? Hay consolas que tienen muchos y el 80% pues estamos hablando de auténtica basura, ¿no? Pues yo prefiero tener pocos y buenos que muchos y malos, no sé, cada uno ya, eso ya es cada uno, ¿vale? La versión de 32X, yo voy a contar mi historia personal y voy a daros paso cada uno para ver qué opináis sobre el juego, es ciertamente parecida a la de Mega Drive, pero sin embargo te vas fijando y notas muchas mejoras, ¿vale? Yo cuando me compré la 32X, que me la compré lanzamiento, ¿vale? Me la compré principalmente por el Doom, ¿vale? Fue básicamente por el Doom que me lo compré. Entonces, fui a la tienda, compré el Doom y tal, no sé qué, y luego ya vi que el Virtual Racing y ya dije, hostia, como ya que había ahorrado y tenía juegos de Mega Drive para dar para cambio y demás, porque tenía ciertos juegos de Mega Drive que ya no usaba, de inicial de la tienda, oye, ¿me rebajas con estos juegos que te doy de Mega Drive algo para que me lleve otro juego? Y me dijo, sí, sí, llévate, bueno, llévate que quieras, había pocos, había realmente 4 o 5 juegos de salida, y dije, pues me voy a llevar el Virtual Racing, porque lo había visto mucho en vídeos de Video and Games y los vídeos de Hobby Consolas, había visto el Virtual Racing de 32X y me había quedado flipado, ¿vale? Entonces, fue la mía, me pillé el Virtual Racing, empecé a jugarlo, empecé a jugarlo, tal, me gustó mucho, y luego ya con el tiempo, ¿vale? Yo nunca me lo llegaba a pasar porque no había manera de pasarse el Buy Bridge, entonces, finalmente, ha pasado el tiempo, hemos hecho muchos Parallel que son partidas en Parallel, digamos, con hermanos de Midgard, con Matías y demás, y finalmente conseguí pasarme todos los circuitos, ¿vale? Que realmente conozco a poca gente que se los haya pasado a todos, Fer es uno de ellos también, el que se los ha pasado a todos, y os puedo garantizar que supone un auténtico reto, ¿vale? Nada, comentar la versión 32X, va a añadir yo dos pinceladas y luego os dejo hablar a vosotros, chicos, es que digamos que es una versión que añade, ¿vale? O sea, son dos vehículos más al Formula 1, que son el Stock y el Prototype, a mí personalmente que más me gusta ser el Stock, es el que mejor sé manejar de todos, el Prototype es prácticamente inmanejable, corre mucho, pero también derrapa mucho y es súper complicado hacer los trazados, ¿vale? y a la vez los tres circuitos anteriores del Big Forest, By Bridge y Acropolis le tenemos que sumar el Highland que es otro circuito, digamos que es el segundo más jodido que existe para la 32X, muy difícil, y luego está el Sand Park que, por otro lado, es uno de mis favoritos, ¿vale? A mí el que más me gusta de todos es el Acropolis que es el famoso culo, el culo, el culo es el mejor, el culo es el mejor, es el que más nos mola, así que, nada, dicho esto y comentado tal, voy a seguir el orden que tengo en pantalla, Fer, por favor, comentanos un poquito qué piensas de la versión 32X. Pues eso, nada, que yo lo que comentaba, yo tuve 32X al principio de los años 2000, la tuve por casa y la tuve mucho tiempo ahí tirada donde no, porque aparte no tenía cables para ella y no fue hasta pasado un tiempo también, ¿no? que alguien me ofreció pues cuatro juegos de 32X cuando estas cosas se podían conseguir a buen precio y tal, entonces los pillé y bueno, puse la 32X funcional y demás y entonces pues en un cumpleaños un colega con el que tengo que tenemos pues temas de coleccionismo y tal, es más de figuras, yo soy de juego, pues me regaló la versión de Deluxe del Virtual Racing para la 32X y nada, al principio no le hice mucho caso pero cuando empezamos nosotros pues con nuestros famosos Parallels pues seguramente es el juego al que más le dimos posiblemente te puedo hablar que fueron creo que fue durante dos años y pico todos los viernes o sábados quedábamos hacíamos lo típico un Sonic CD un motocross en Star Wars por el medio y después nos metíamos con Virtual Racing a lo mejor nos daban las cuatro o las cinco de la mañana para jugando nada más que a ese juego de hecho tengo imágenes en la cabeza de David decirme tío me voy que estoy hecho polvo y yo quedarme y decir sé que tengo los ojos inyectados en sangre intentando pasarme el puto baby y no había manera tío y nada y es brutal y diré para que veáis el calibre que llega este juego para mí que yo siempre dije que mi juego preferido de carreras por el momento en que llegó aunque jugué en su época si es verdad que jugué a algún Hanon pero mi juego siempre fue Sega Rally por lo que se puso en su momento y era un juego que era muy bonito de ver en la época incluso en Saturn sobre todo los escenarios eran más variados era otra cosa pero yo a nivel de diversión yo nunca me lo he pasado en un juego de carreras tan bien como con Virtual Racing Deluxe de hecho vamos no me estoy traicionando a mí mismo si digo que hoy en día Virtual Racing Deluxe es mi juego preferido de carreras por encima de muchas cosas que he jugado porque lo típico en aquella generación de 32B salieron un montón de juegos de carreras Ray Tracer Colin McRae afortunadamente pude tocar bastantes de ellos y sin embargo ya te digo lo normal sería decir no por lo que hablábamos antes de la nostalgia de Sega Rally es mi juego preferido de carreras puedo decir que hubo uno con el tiempo anterior a Sega Rally que lo he jugado y se ha convertido en un juego vamos que no sé que ha superado como lo teníamos en casa tan mitificado al desegarrar y ese es el grupo Racing Deluxe es una referencia nuestra al final es un juego que nos une joder es que hemos estado muchísimas noches luchando por pasárnoslo con Rockstar en mano para no quedarnos dormidos y tal y venga y una y otra además eso el afán de superación que te mete el juego porque siempre hay dos o tres circuitos bueno en este caso los circuitos que había pues habían dos o tres te los pasabas fáciles pero ya después te pegabas toda la noche con los dos mismos circuitos y en concreto este del Bay Bridge que tú decías es que no lo puedo hacer más perfecto dices no lo puedes hacer más perfecto y tío y me como el puesto dos otra vez y te pasas dándole dándole al coco ya desvariando totalmente de decir ostras ¿por dónde puedo tomar esta curva? voy a apurar el frenar después no voy a frenar tan antes aquí voy a acelerar antes buscándole el tema del juego para ver cómo podíamos hacerlo y aparte fue espectacular porque siempre recuerdo que el día que lo hicimos lo hicimos en la misma noche que yo ya lo vi hicimos en la misma noche la misma noche había alguna foto por ahí también rondando yo te digo entonces imagínate lo que puede significar Virtua Racing para mí Oscar coméntanos es impresionante Fer impresionante lo que comentaba yo lo conocí a posteriori debido a porque yo no lo jugué en la época tengo que decirlo o sea lo conocí un poco porque ustedes empezaron a jugar y tal y dije voy a jugarlo y lo primero que me impactó fue la jugabilidad o sea era un juego divertido entretenido adictivo que quería seguir jugando una y otra vez hasta mejorar los tiempos y no sé me pareció impresionante yo siempre cojo el coche este el stock ¿no? el segundo no me terminan de convencer los otros y la verdad que que no sé yo soy muy de Bay Bridge me gusta mucho esa pista o sea no sé por el motivo yo la odio la odio la de Highline Highline me parece jodidísima tienes cada tramo que parece que son como aparcamientos que tú vas pasando que eso vamos que quien lo diseñó quería ver arder el mundo porque es muy complicado esa pista es que es una puta enfermedad porque a ver tú normalmente en un juego de carreras pues ya te memorizas los trazados ¿no? pero es que en este como muchas veces porque el de 32x tiene sensación de velocidad muchas veces tú no ves venir la curva no sabes para dónde va a ir en ese momento y vas metido es como el efecto bucle este de que estás mirando solo la pantalla y ya es tanta la enfermedad que ya sabes para dónde va a ir la curva sin verla llegar y nada sí, correcto pero a diferencia por ejemplo de la versión de Mega Drive yo el de la 32x si lo puedo poner en primera persona que veo el trazado pero en la versión de Mega Drive no sé por qué pero no termina de convencerme hombre, piensa que la cantidad de poligonal y demás es súper diferente y la rabia y la rabia que da cuando vas al segundo y ves el primero y ves el cuadradito blanco allí delante y lo intuyes y no llegas y no llegas el juego es muy cabrón en el sentido de que te penaliza un montón una salida un poquito un toque con otro coche y ya ahí te jode tú por ejemplo en el culo trompeas una vez y ya te has jodido la carrera ya no llegas primero muy pocas carreras me parece que solamente en la primera en el Big Forest puedes tener algún error que no pasa nada pero ya a partir de ahí olvídate en los demás circuitos olvídate y lo que me pareció súper cabrón y súper gracioso que hemos comentado alguna vez es que cuando tú vas segundo y ves al primero ves un puntito blanco por el tema de la distancia que se está moviendo y ves que el hijo de puta ni curvas ni nada o sea es como farrucito todo para adelante todo para adelante macho y lo que se lleve da igual y la consola no le penaliza va por el mismo va por el trazado que él quiere sin derrapar y sin restar de velocidad me encanta mucho la línea de aprendizaje porque a lo mejor tú siempre en una curva la has trazado a lo mejor bajando un poco de velocidad o incluso frenando y luego te das cuenta que ahí puedes pasar acelerando completamente y entonces ahí vas ganando un montón de segundos y eso lo consigue el juego consigue engancharte de una manera a mí yo creo que el resumen de un virtual racing es que nunca vas a tener una partida igual a la anterior es imposible siempre mejorarás en algo mejorarás el tiempo en el trazado en superar vehículos doblándole la velocidad en muchas cosas pero nunca será la misma partida nunca y luego si además sumamos el tema de las repeticiones ¿vale? que son unas repeticiones impresionantes en que tú en tiempo real puedes ir cambiando la cámara de la repetición y la tienes vista cenital, lateral interior tal o sea una pasada ese juego es una barbaridad o sea es que técnicamente es un portento tecnológico que es algo siempre me achacan a mí la palabra portento tecnológico para mí es un portento tecnológico que claro hoy en día lo ves y dices está más que superado pero es que en aquel año ver ese juego con los detallitos que tenía era magia pura ¿sabes? yo sé que está superado pero yo te digo a mí el ponerlo en la 32X no sé a mí me impresionó el ver cómo con los años incluso ¿no? de ver cómo contra cómo funciona un poco el bicho este ¿no? de que tienes la 32X puesta encima y cómo mueve ese juego me daba cierta impresión también porque contra hemos vivido un poco esa época entonces te sabes ponerlo en un contexto esto a lo mejor es más difícil explicárselo a alguien que un chaval de hoy en día que está acostumbrado a otras cosas es distinto es muy complejo de hecho yo creo como he comentado antes para mí es la mejor versión para mí ni la versión de Switch aún siendo superior y con el tiempo pasado y las mejoras realizadas no mejora la calidad jugable yo no porque yo te diría yo no he tocado la versión de Switch pero me pasa con muchos juegos que yo por ejemplo yo Virtua Racing para mí es 32X me lo puedes poner en otra versión me puedes poner una versión mejor y tal que yo soy muy quisquilloso para eso yo lo noto enseguida pues sí Tony ¿querrías añadir alguna cosa más? yo 32X nunca la tuve no la tengo ni creo que la tenga porque ahora en un prece es imposible ya pero sí que en tu casa lo estuve jugando y a ver eso simplemente a simple vista se nota tanto la resolución como el el popping que no tiene así como el colorido tiene un poco tiene un poco de popping pero apenas apreciable son mejor que el de Mega Drive es más jugable aparte de que el control es mejor y el coche esto que era el coche que parezca esto de NASCAR ese cocheo era de lujo aquí tenías el formula el stock y el prototipo era el prototype es una locura giras un poco y el coche ya está derrapando de locos creo que jugué dos o tres vueltas así para probar y con el stock este quedé segundo me sentí he rido el mundo me encanta el de Mega Drive y si quedo segundo me doy con el canto de los dientes es que el puto formula tampoco era muy manejable el formula es un coche jodido si no fuera por el stock estaríamos jodidos todavía yo creo pero bueno lo hemos superado Fer que es lo importante si, si lo logramos no te has pasado el juego con el otro con el formula no lo digas que nosotros somos capaces yo ser capaz de pegarme otros 15 años para pasármelo solo con el formula que si son 15 años que nada es una excusa para hacer más paralel si, si tú escúchame pero si este juego llevamos nosotros jugándolo sin parar Fer que juegues en 2014 2014 2015 si o algo así sin parar sin parar es que a día a día de hoy quizá a lo mejor tiramos más por Sony CD y tal pero luego siempre acaba cayendo día sí o día no va cayendo alguna partida Vitor Resi 32X es que es un juego que aparte nosotros tenemos la particularidad de que lo jugamos nos hacemos primero todos los circuitos y ya después volvemos para atrás y lo hacemos un poco libre o vamos a completar lo que nos falta si, incluso conseguir porque no te garantiza que esto no lo hemos dicho que el hecho de ganar el circuito no te garantiza ser el primero de todo en el circuito tienes que tener el mejor tiempo además exactamente no vale con llegar en primera posición tienes que hacer el tiempo también ese es nuestro nuestro gran reto que yo los tengo en todos excepto en High Park a mí me pasa con Highland con Highland tengo todos los mejores primeros tiempos excepto en porque bueno el By Bridge con que quedes primero tienes el mejor tiempo porque ese circuito es imposible o lo haces perfecto o no te lo pasas así que y nada chicos para que la gente no se nos aburra con las historias de abuelo Cebolleta vamos a tirar para la versión de Saturn quizá para todos la versión menos conocida pero no por ello no reseñable a mí es una versión que me agrada y esto yo creo que le voy a ceder galones a Fer que es el que quizá más la ha jugado y por ser tu consola favorita de Saturn te voy a ceder galones y vamos comentando sobre la marcha lo que sepamos sobre ello vale vale pues nada a raíz de pues bueno de las viciaditas cagar con el tema del Virtua Racing Deluxe pues yo dije contra me da curiosidad la versión de Saturn y nunca la verdad que nunca la había tocado entonces dije mira me voy a hacer con la versión de Saturn a las malas sigue siendo Virtua Racing y cogí la pillé la verdad a ver tengo que decir que no se siente tan Virtua Racing como puede ser el Deluxe sobre todo más que por el tema que critica la gente de que no rinde y tal yo más que nada voy al tema de jugabilidad es ahí donde el juego más a mí me si me no sé me entra en contradicción conmigo pero de resto el juego a mí no me parece un juego tan malo como la gente dice es verdad que el juego tiene problemas es verdad pero no sé es un Virtua Racing tienes muchos más modos de juego tienes incluso un modo Grand Prix donde tú empiezas desde el Oscar como si fuéramos decir venga un juego de Fórmula 1 de estos de hoy en día que empiezas desde abajo hasta arriba y no sé a mí eso me gustó pero sobre todo sobre todo eso que son más coches también son más circuitos pero es eso que a mí por ejemplo donde me chirría un poco el juego en el tema de velocidad y no sé parece que con los años también este es un juego que Virtua Racing lo típico el de Saturn es una puta mierda pero ahora parece como que la gente ya empieza a coger otro tema al juego ahora ya empieza a notarse la inflación también exactamente ahora cuando la gente lo ha empezado a jugar contra no es un juego tan malo no es mi versión preferida prefiero de largo la versión de 32X desde luego pero a mí la versión de Saturn no me parece un juego tan malo a pesar de algún problema que tiene y me parece una versión que se puede jugar perfectamente además es curioso que no está hecho por Sega M2 no es hecho por Time Warner exacto a lo mejor el problema es ese el problema podría ser pero bueno con todo lo anterior sobre la mesa quizá básicamente era copiar un poquito la idea e intentar dar alguna mejora con las capacidades técnicas es verdad exacto eso si se le puede atacar es decir con las capacidades de una máquina como Saturn es verdad que se puede esperar más pero no sé hoy en día ya ha pasado el tiempo yo por lo menos ya no me pongo a fijarme si es que a este juego le dieron 90 le dieron 60 me da igual simplemente me pongo a jugarlo y ya está y ya lo valoro yo mismo el problema de este juego básicamente es eso que se hizo en América vale este juego lo hizo una compañía que es la Time esta que acaban de comentar que antes se llamaba Atari Tengen vale entonces que pasó lo crearon dos chicos que se lo van a ver que lo tengo que apuntado vale Chuck Tolman vale y Mike Alexander vale esta gente acababa de graduarse en ciencias o algo así estaban buscando trabajo y acabaron trabajando para esta compañía la Tengen esta que era una división que hacía si pero hacía juegos digamos de recreativa y los pasaba a videoconsolas creo que ellos hicieron el hard driving de Mega Drive me parece así le salió pues imagínate pues resulta vale que esta gente les cayó el percal de venga tenéis que hacer el juego este para la Sega Saturn y ellos eran inexpertos no tenían ni idea de lo que era la Sega Saturn y simplemente y no tenían el kit de desarrollo entonces Sega les envió a sus oficinas le mandó una recreativa del del Virtual Racing ellos estaban todo el rato jugándola y tal pero no tenían nada entonces con su videocámara de la época empezaban a grabar un poco la pantalla y tal intentaron imitar o sea no es un port sino ellos iban imitando lo que hacían haciendo ingeniería inversa y tal y así salió como salió el producto además creo que el único contacto que tuvieron con Sega en esa época era que al chico este el Mike Alexander lo dejaban entrar cuando terminaba su trabajo en Tenga en este le dejaban entrar en Sega América y él directamente pues se ponía a grabar el kit de desarrollo de Saturn y las cosas que habían allí pero fue como un experimento hecho por dos chavales jovencitos entonces por eso tú notas tú estás jugando al Virtual Racing de Saturn y dices tú este juego no se mueve igual que los otros Virtual Racing es que tiene algo diferente y es por esto porque es un juego imitándolo ¿sabes? que no tenían nada prácticamente desarrollo desde cero en la jugabilidad sobre todo pues el aspecto lo que es el juego en sí es muy parecido es verdad que luego te cambian los menús y tal no tiene nada que ver con los otros pero donde lo vas a notar es lo que yo he dicho antes en la jugabilidad donde se nota que no es tan que no es tan Virtual Racing yo creo que por eso tiene el nombre ese tan largo por el tema de que no tiene la oficialidad esa a lo mejor de Sega tan para llamarse esta historia no la conocía pero me parece raro que Sega no le cediera el código fuente para que la adaptaran sino que le dijera no haz tu versión hay un documental de hecho hay un documental de eso precisamente una entrevista a los dos chicos esos donde cuentan que no tenían código fuente ninguno directamente se lo hicieron desde cero imitando lo que veían en la pantalla no me sorprende mucho de la Sega esa de Saturn porque lo hicieron todo muy mal en aquella época pero bueno me parece una cosa que ya tenían hecha porque el juego estaba hecho ya solo era tomarlo y pues más mérito tienen tenía un montón de mérito porque hicieron cosas interesantes incluso tienes una opción donde tú puedes ver las carreras comentadas te van describiendo el circuito poco a poco no sé si habéis visto una especie de intro que tiene hablada que se ve una chica hablando y te va contando las trazadas del circuito así de muy rápido eso sería un ejemplo como lo que os he comentado antes con el Virtua Formula era la intención pero a nivel de consola que hubiese un comentarista a la vez que estás viendo un circuito a mí lo que me llamó la atención es que si os fijáis los circuitos son poligonales pero el fondo el fondo es una foto es que es una foto realmente lo que se mueve es el circuito las montañas el trazado pero si os fijáis en el fondo el fondo es inamovible porque es una foto sin más es un screen ahí me llamó la atención luego comentar Fer que el tipo de vehículos trazados en ese sentido aumenta las posibilidades unos vehículos eso es a lo que me refiero que para mí no es un juego tan malo cuando te está dando un poco más es verdad que si es verdad que tiene un poco no es imperdonable pero si es verdad que como me repito otra vez donde lo notas es en la jugabilidad porque quieras o no tú lo pones en Satur y ya vas a ir a jugar como has jugado siempre en las otras versiones y no es lo mismo y para nada es totalmente diferente pero yo que sé yo creo que el juego a nivel de tienes más coches más circuitos y demás el juego cumple el modo Grand Prix y alguna otra cosa que también trae por ahí de hecho el modo Grand Prix para explicarlo un poquito te va dando como una especie es como evolutivo tú empiezas con un kart al principio que es uno de los nuevos vehículos que tenemos en este juego y tienes que hacer trazados que te va dando la máquina entonces a medida que lo vas superando vas adquiriendo vehículos nuevos y el Grand Prix el único handicap que le encuentro es que tienes que hacer 10 laps ¿vale? entonces se te hace cada circuito un poquito largo estamos hablando mejor de un juego que en mi opinión va más lento que el de 32X sí y bueno y el kart es que va a uno sí por eso no veas sobre todo no es muchísimo es interesante eso que también tienes escuderías y todo ¿sabes? sí, sí correcto es cierto que es una reimaginación pero oye se lo curraron a nivel de contenido además escuderías básicamente cambia el nombre y los colores de los vehículos pero es tal y es muy cabrón el juego porque si tú estás corriendo y vas ahí avanzando muy rápido se te cruza un vehículo y al contacto con el coche en los otros virtual racing normalmente o al menos en el stock si había un contacto sonaba pum 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 pero te mantenía más o menos en la misma línea sin embargo en el de Saturn es impactar y derrapar entonces eso te da por culo porque dices hostia que iba primero cabrón y se te cruza uno y ya te deja a lo mejor cuarto o lo que sea y otra vez a empezar el circuito y estamos hablando de que el modo Grand Prix son 10 laps por circuito o sea que se acaba haciendo un poquito largo en líneas generales es un juego aceptable yo nunca diría que es un juego malo al menos a mi modo de ver y nada es mi conclusión al respecto la mía es eso que un juego que visualmente es virtual racing pero luego jugablemente te das cuenta de que hay algo que falla que no está bien del todo que no es lo mismo pues sí chicos no sé Tony ¿tienes alguna cosa que añadir? yo no he jugado al de Saturn ni he jugado ni lo he visto básicamente échale bueno te tienes que pillar a Saturn que te estoy metiendo caña cada día con que te la pilles ya no creo pero vamos flipante flipante no creo no creo y nada chicos básicamente porque nos quedaría la versión de PS2 no sé si habéis tenido oportunidad de darle un tiento yo no le he dado un tiento pero la cosa es que me la han regalado hace poco que es la que viene con el Sega Classic pero no la ha tocado yo la he jugado ¿vale? a mí como todo lo que rodea a ese juego del averno de Play 2 todas las versiones me parecen me parecen malas de Cajón la de Golden Axe la de Virtual Racing y tal entonces yo la verdad que le veo le veo carencias y a mí no me transmite ninguna sensación de Virtual Racing ¿vale? aparte de que bueno ya se empieza a notar un poquito más las texturas más pintadas ya empiezas a ver que el juego pierde un poco de personalidad en ese sentido aunque gane lo visual el Virtual Racing son polígonos y punto ¿sabes? o sea sin texturar y nada y luego la versión de Switch pues la verdad es que bastante agradable jugar pero es una Switch es que es una una consola que no te apetece encenderla básicamente entonces nada es lo que os puedo decir para un par de partillas y tal bien el mando los sticks de Switch como todos sabréis que todo lo tenemos aquí es absolutamente penoso y nada pues básicamente te limita a ver un poquito el juego y recrearte y decir oh que bueno era el Virtual Racing pero bueno una cosa el de Switch en teoría es un port del arcade ¿no? sí es el más parecido por lo menos hombre 16-9 lo que pasa es que está en altísima resolución a 7-7-20 y va a 60 frames a la leche a mí jugablemente me gusta mucho el resto bueno pues ya es cada uno ya pues sí básicamente es lo que es lo que decimos si tenéis alguna cosa con la que concluir al respecto que queréis hacer tal yo espero que haya quedado bien claro que bueno que la parte tecnológica de los polígonos el hecho de que Super Nintendo pones el Hard pones por ejemplo el Hard Drive y no pones el Kawasaki Super Bikes en Super Nintendo y ves aquello la Another World juegos por decir algún juego quizá más cercano y tal y da auténtica pena ver mover ver mover polígonos esa consola o sea es que de verdad es que es humillante es absolutamente humillante entonces el Another World no es poligonal ¿no? tiene tiene a veces poligonal quizá quizá el del flashback sean más sprites pero tú ves el Another World lo analizas y no dejan de ser si no sé si es podría decirse vectorial decirlo de alguna manera ¿vale? pero no es un sprite al uso son vectoriales animados con rotoscopia pero no es poligono o sea en cualquier caso le cuesta la vida no, no le cuesta la vida cuando lo mueves las animaciones de flashback es para tirarse por la ventana es horroroso entonces bueno pero uno tiene una carita roja eso sí eso sí eso es muy importante eso es muy importante que hay gente que era su máxima defensa hay otra cosa en el de superstición de los passwords son palabras al azar y el de Mega Drive son palabras en inglés normal y corriente muy bien más fácil de memorizar ¿no? sí pues nada chicos yo lo único que os digo es que nada un poco de que nada que estoy muy contento de cómo ha salido el podcast de estar con vosotros de reunirme con vosotros de hablar de un juego tan bueno que quizá le abra la mente a otra gente para poder probarlo básicamente la idea de Fanboy Podcast lo hemos hablado entre todos es dar a conocer juegos juegos consolas en fin músicos lo que sea lo que nos dé la gana de hablar ¿vale? pero que sirva para que la gente para que la gente conozca juegos pues más menos conocidos quizás ¿vale? o sea esto de hablar del Street Fighter del Batman y Robin del Alien Storm y tal todo esto ya digamos que ha quedado muy atrás ya ¿vale? de Guns of Heroes todo el mundo habla de lo mismo y eso ya pues como que cansa ¿sabes? que nosotros quizá hacemos un podcast más de colegueo que no seguimos quizá tanto un patrón súper guionizado y tal bueno hay gente que le puede gustar más gente que le guste menos a la gente que le guste que lo disfrute a la gente que no le guste pues que le den por culo que aquí no invitamos a nadie ¿sabes? si lo oís es porque queréis entonces yo creo que habría que hacer un motocross algún día exactamente el de motocross hay que hacerlo porque la gente se merece conocerlo el rocío puto el rocío puto tenemos tantos 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 juegos de los que de los que poder hablar de que nos apetece hablar que sean un poco diferentes ya digo si con que uno solo de los oyentes sea capaz de probar el virtual racing y poner un pequeño comentario de que os ha parecido es que aunque no os guste pero comentarlo ¿vale? yo ya me doy por satisfecho yo ya no necesito ni muchas visitas ni halagos ni tonterías porque eso va para otros yo eso no como si quieren poner que es una mierda que no pasa nada nosotros no nos gusta leerlo si os parezca una mierda nosotros luego nos descojonamos con los comentarios de mucha gente yo de hecho con Matías que no está aquí pero es como si estuviera con nosotros siempre está presente Matías es es una es un homenaje al fin cuando dicen Caldés este gilipollas de SEGA no sé qué que se ha cargado el podcast yo me parto la polla cuando de esos comentarios yo os lo agradezco porque de hecho los tengo todos capturados y los colecciono porque me gustan bastante cada x tiempo los sacamos y nos partimos el culo o sea que nada ahí los tenéis ahí tenéis para escribir lo que más o menos os dé la gana vale y nada chicos y hay que defender el RF también el RF por supuesto siempre siempre que podáis PAL 50 RF en pantalla de tubo eso es el auténtico sentir real eso de 60 Hz y tal eso son invenciones futuristas que venían exportadas vale pero pero la realidad es la realidad y es nuestra tele de tubo con RF y a 50 Hz todo lo demás son inventos correcto y con el mando roto con el mando roto con la C que se jodía siempre la C de macho en la mirada yo no sé cómo pasaba eso pero siempre se jodía la C de macho a mí siempre al menos no sé lo que pasaba yo siempre tenía que abrirlos y empezar con la goma de borrera y a darle tenía la membrana ahí para que arrancara madre mía no habré gastado mandos con el Eternal Champion Street Fighter tirándolos contra la pared porque me llamaba a alguien en el Mortal Kombat en el Mortal Kombat 3 en fin chicos pues nada os quiero dar las gracias y que por supuesto comentéis que os podéis despedir de todos que por favor hagáis un poquito de spam cada uno vale de lo que tenemos más o menos en mente ah y me dejo lo último espero que esto sirva esto es un aviso para navegantes a ver si podemos retomar en cierto modo retroactivos que Tony también tiene muchas ganas y lo sé y nada a ver si sobre la marcha pues nos podemos ajuntar después de tanta pandemia tanta hostia pues yo creo que ahora aunque sea con mascarilla lo podemos seguir haciendo mira yo en el 164 salí con mascarilla y me criticaron y eso lo vaticinaste yo lo vaticiné yo antes que Bill Gates si te fijas la fecha antes así que y nada más que me criticaban por eso en fin tuve que ir a un par de psicólogos de psiquiatras me medique y luego lo conseguí superar los cuatro insultos que me dieron así que bueno aquí estoy otra vez de nuevo vale y nada chicos por favor haced un poquito de spam de vuestro canal porque me interesa que lo conozcan porque es uno de mis canales favoritos ya no solo porque seáis amigos sino porque joder porque es que el contenido es absolutamente impresionante así que Oscar coméntanos un poquito en que consiste vuestro canal bueno entre los dos bueno no se es un canal de Youtube de videojuegos retro y bueno nos dedicamos un poco ¿ahí que pasa? comprad juegos a mil euros para picaros con otros no no nosotros no yo compro consolas de plástico chinoso para ser normales también nosotros no solemos sacar nada así en plan de compra ni ese tipo de cosas no nos interesa lo que realmente nos interesa son los videojuegos y bueno yo me dedicaba bueno antes hacíamos un canal teníamos en común mi hermano y yo hacíamos en el banco pero luego él dejó de hacerlo y bueno hoy en día pues yo me dedico a hacer documentales así de videojuegos uno al año al menos y últimamente estamos un poco lanzando así como podcast en formato también de Youtube no sé pues es divertido por pasar el rato por pasar el rato y hablar de videojuegos al final ¿no Oscar? y por ejemplo también por meterse documentales de 5 horas exactamente hablando con gente real de carne y hueso no con anécdotas contadas de Wikipedia sino anécdotas reales de gente real que ha trabajado con la Sega América y consiguen hacer documentales de 5 horas para que la gente pueda ilustrarse y luego copiarlos sin tener que mencionar a los demás ¿vale? por ejemplo yo es que a ver como cuando me metí cuando empezamos a salir en esto en algún canal de Youtube por algún amigo y tal es que era muy en plan no pues hoy vamos a hablar de esto oye tío que yo no he jugado a eso ah no pues estudia pues no tío yo es que cuando vengo a hablar de algo vengo por lo que he jugado entonces pues me limito a eso yo cuando voy a estoy ahí en el canal con mi hermano y tal y hacemos algún podcast cuando hablo de un juego es porque lo he jugado yo para hablar de tonterías y cuentos chinos y demás pues me quedo en mi casa que no hago nada es que al final al final se acaban se acaban viendo las costuras pero bueno eso ya mira ¿qué pasó? toma firma tomita Yelco bueno pues Tony coméntanos un poquito a ver qué estás haciendo últimamente si tienes pensado algo no sé lo que tú creas yo lo que hago es jugar muy bien muy bien muy bien no pierden mi tiempo en foro ni nada solo juego no nada más como tiene que ser somos 4 de 4 sí al final los que jugamos a ver siempre nos ha gustado intentar documentar un poco lo que nos gusta la historia de todo lo que hemos jugado en nuestras vidas y tal y bueno lo último que hice si se puede destacar es echarle una manita a nuestro amigo Enrique Segura con el último libro que está haciendo sobre los 90 años 90 ¿no? 90-2000 de juegos retro y tal y ya está pero bueno un poco nada usar una manita para que el libro quede un poco más lleno 90 censuras de Grey o sea hombre o sea hombre inseguro algo que se me olvidó que tenía que comentarlo antes y es que el Virtua Racing es tan grande que tiene un clon un plagio en Atari Jaguar no sé si sabes cuál es el Checkered Flag que asco que incluso el desarrollador lo acusaron de ser plagio es un homenaje el Virtua Racing es absolutamente el Comitivo el Checkered Flag totalmente si 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 la Jaguar que es una consola así un poco más tapada de las que me molan y tal la verdad no tiene por dónde sacarle el pie del tiesto al tema del Checkered Flag es un juego horroroso muy mal programado muy repetitivo y con una sensación de velocidad que no tiene o sea es que va a pedales va ahí parece que va a saltitos si 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 para que luego digan de las máquinas 64 bits ¿hay algún secret flag bueno de todos los que hay? pues no pero bueno si lo estás hablando de Atari también si no no el juego pero bueno el de Playstation por curiosidad o sea es que ni el 8 ni el 9 ni nada no vale nada ninguno que cosa más mala por favor jugatela Stamrace FK que está muy bien me han hablado muy bien me lo pasé en su día me lo saqué todo tiene 2 segundos con el camioncito cagar ahí madre mía camión con ojos encima en pal en pal 50 Hz exacto maravilloso pues nada chicos con todo y con esto deciros que ha sido un placer estar con todos como ya he dicho antes que me repito más que la hostia y nada que ya estamos pensando en el próximo capítulo ¿vale? siempre será sorpresa porque no lo solemos decir nunca que estéis atentos que no importa que le deis a likes y os da pereza porque sinceramente me la suda y eso sí que comentéis que digáis que juego es una mierda lo que queráis ¿vale? eso estaría guay porque así podemos entrar un poquito en debate y luego tenemos para hacer capturitas y quedarnoslas así que un saludo y hasta el próximo capítulo amigos fuerte abrazo ¡Nintendo apesta!